Con Salvador González Borro, el entrenador de Valencia. ¿Qué tal, Borro? Hola, buenas tardes. ¿Qué valoración puedes hacer de este partido? Bueno, es evidente que en la primera parte el Málaga ha sido superior. Nosotros no hemos entrado bien al partido. Y cuando ya más o menos estábamos jugando mejor ha llegado el gol de ellos. Luego, bueno, el segundo gol se nos ha puesto el partido muy costa arriba en un tiro fuera al área que desvía a un jugador. Y es verdad que en esa primera parte nos ha perjudicado mucho el hecho de que el Málaga ha estado mejor desde el primer minuto en el partido. Además, ha tenido el acierto de ver portería. La segunda ha cambiado. Hemos tenido la posesión. Y la verdad es que el Málaga ha jugado la contra. Y aún así hemos tenido un par de ocasiones muy claras. Ellos, recuerdo, solo un tiro que ha parado el portero. Y, bueno, pues hemos estado ahí y nos ha faltado ese acierto también. Porque está claro que no ha sido un buen partido por nuestra parte. Sobre todo la primera parte. El equipo en la segunda lo ha intentado. Y, bueno, pues ese yo creo que es el motivo por lo cual la hemos perdido. Ha llegado el Valencia aquí después de cuatro partidos sin conocer la derrota. ¿Le ha faltado algo de frescura con respecto a jornadas pasadas donde sí le hemos visto mayor acierto, sobre todo de cara a portería? Bueno, la frescura, por supuesto, que cuando el rival te ha superado, sobre todo en la primera parte, pues siempre podemos aludir a ella. Pero también es una realidad que el rival también juega. Que el Málaga ha estado bien, ha estado bien posicionado. Que nosotros hemos intentado defender con orden. Y, bueno, pues cuando mejor estábamos ha venido el gol. Con esa ventaja, pues el Málaga ha sido mejor en esa primera parte. En la segunda yo creo que nosotros hemos sido superiores. Hemos arriesgado mucho con las contras de ellos. Y, aún así, pues bueno, lo que te decía antes es que también el acierto es fundamental. Si en la ocasión de Santi hubiera entrado, pues teníamos ahí unos minutos para poder intentar empatar. No ha sido así. Pues el Málaga ha estado cómodo porque tenía una renta de dos goles. Bueno, pues hay que pensar ya en el miércoles. Sabíamos que iba a ser difícil. Y, bueno, pues hay que seguir trabajando. No queda otra. Usted decía, ¿no? Viene ahora un calendario apretado, jornada intersemanal y luego también el Real Madrid, ¿no? No toca otra que seguir trabajando. No queda otra. Tenemos un partido el miércoles, la Real Sociedad. Un buen equipo que está haciendo muy buen fútbol. Y eso es... Nuestra mira está puesta ahí. Luego llegará el sábado siguiente. Pero tenemos que ir partido a partido. Y vamos a intentar que los puntos que hoy no hemos podido conseguir, los consigamos el miércoles. La valoración del técnico del Valencia, Salvador González Borro. Gracias. Vale.